El limón ha sido tema de conversación por el alza de su precio. Sin embargo, en los próximos días su costo bajará un 10%, mientras que otras frutas comenzarán a subir, informó el secretario general de la Unión de Locatarios del Mercado Miguel Hidalgo, Oscar Tirado Bernal. Precisó que los que principalmente aumentarán su costo son los productos que no son de la región, como el aguacate y la manzana, debido a que influyen factores como la temporada, los gastos de transporte, almacenamiento y la inflación que se ha estado presentando en el país. Pero pues hay otros incrementos que se esperan que en los próximos días empiecen a afectar la canasta básica o la compra de los consumidores, como lo es el aguacate. Ahí estamos viendo también toda la fruta, la verdura, lo que viene de importación, por los costos que ha tenido, el incremento de las gasolinas, el precio del dólar, todo esto viene a afectar y es parte de la inflación que se ha venido midiendo los últimos meses en nuestro país. Dijo que aquellas frutas y verduras que se cosechan en la región, como los chiles y el tomate, presentarán una baja en su precio, al igual que limón. Sin embargo, este puede relacionarse debido a un decremento en su demanda. Lo que se cosecha aquí en la región son los que normalmente puedan ser a la baja, como las frutas, el papayo, la sandía, el chile, el tomate. Cuando llegan a sus topes máximos, el consumo empieza a bajar, entonces empiezan a llenarse las bodegas de este producto y para que no empiecen a perderse, pues bajan los precios y también los que lo controlan en la zona de producción, porque se habla de algunos factores ahí en la parte de Colima, la parte de Michoacán, que es donde se produce el limón, el aguacate. Entonces, si allá salen los precios estables, pues se estabiliza el mercado. Tirado Bernal agregó que para sobrellevar este sube y baja, los locatarios han tratado de ofrecer los precios a los que los clientes ya estaban acostumbrados y de esta manera reducir la merma en sus comercios.